Hola gente, creo que no soy el único que piensa que esto no es lo que imaginábamos que sería el siglo XXI. Guerras, pandemias, conspiranoias, fanatismos desbordados, desinformación, violencia y a menos que seas un completo sociópata nihilista, estamos conscientes que todo esto termina afectándonos de más de una manera, ya seamos protagonistas o extras en estas historias de terror. Me refiero hoy específicamente al costo de todo ello sobre nuestra salud y para ser todavía más concreto, al costo que los nicas estamos pagando desde 2018. Según el informe Cuerpos Desgastados por la Represión, Salud y Exilio de Nicaragüenses, elaborado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos y recogido en un reporte de confidencial, 8 de cada 10 exiliados afirman que su salud desmejoró luego de su salida del país, situación que atribuyen principalmente al estrés postraumático y la ambivalencia emocional. El sondeo, realizado a 118 nicaragüenses exiliados, ubicados mayoritariamente en Costa Rica y Estados Unidos, arroja que entre los padecimientos que más aquejan a los exiliados destacan problemas neurológicos, cardíacos, hipertensivos, gastrointestinales y psicológicos, principalmente ansiedad y depresión. Pero en honor a la verdad también hay que decir que los nicas dentro de Nicaragua tampoco es que la tengan fácil en este departamento, porque ya todos conocemos el desastroso estado de un sistema de salud, donde no importa si es un resfriado o un derrame, pero tratan con acetaminofén, porque es lo que hay. Y eso que sí lo hay. Atendidos por una nueva camada de doctores, salidos de universidades donde las notas se ganan mostrando una pañoleta rojinegra, no inteligencia, en hospitales que son administrados, al igual que el resto del estado, con criterios políticos, dando prioridad o abandonando a la gente según le convenga o no al partido. Y si esa fuera, igual jodidos los nicas, porque si bien pueden haber mejores servicios médicos, el acceso es restringido por reglas migratorias o demasiado caro para que los nicas en situaciones de exilio puedan pagarlos. Al final, todos sufrimos de los mismos males por las mismas razones. Un par de rancios dictadores que nos han trastocado la vida, afectando nuestro entorno social, nuestro sentido de seguridad, nuestras expectativas, nuestros sueños y nuestro acceso a una salud de calidad. A todo esto, sumar que los gatillos de muchos de estos padecimientos físicos son padecimientos psicológicos. Los que, en una cultura de ignorancia y machismo rancio, como la que ha sido impuesta a los nicas, son tildados de males menores, o mariconerías, o considerados un rasgo de debilidad de las personas, que para no ser estigmatizadas optan por esconderlos hasta que éstos revientan en situaciones que pueden poner en riesgo sus vidas. El tratamiento contra todo esto es, por supuesto, ir a la raíz del problema y salir de esta dictadura enfermiza y contagiosa. Pero también aprender que querernos y cuidarnos física y psicológicamente no es una señal de debilidad sino de inteligencia. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y ¡Chao! Gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.